A la calle salí y compré un cartón, telepingo jugué y mi vida cambió, porque siempre elegí apostar al mes. Se alipió Avalos Martínez, estaba a resquinguar, a ver la empresa Talismán, entregarse la Sepremio con camioneta, y acreditar que la empresa deja ya jugar la telepingo. Resquing a Santa Rosa, telepingo número uno. Hoy late mi corazón, yo soy el ganador, con telepingo triple, mis sueños alcancé. César era Isidro Olmedo, la pastora coronel Oliva, a ver, no sé cómo va a poner usted y de profesor tiene, a ver, hija, mira, así a telepingo, a ver, ya eres a tu pasión, a ver, 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 dice dentro de uno o dos meses hay fiestas, yo estoy pasando la suerte de agua, porque la vida más tengo la suerte de agua, gracias a Telepingo. Yo soy el ganador, con telepingo triple, mis sueños alcancé.